de lo que está sucediendo con el COVID aquí en la República Dominicana. Ahí podemos ver, tenemos ya el boletín número 489, este boletín que dice que a nivel nacional tenemos un total de infectados de 338,291 casos de personas infectadas hasta la fecha según el Ministerio de Salud Pública. Casos nuevos, señores, qué bueno. Y para el viernes, atención producción, vamos a tener el resumen de la semana que ha bajado y vamos a hacer un resumen comparativo del mes de junio y este mes de julio a medida que se van aumentando las personas inoculadas con las 2.12. Ha ido bajando el tema de los casos nuevos. Fallecidos acumulados, señores, vamos a llegar, yo se lo dije, vamos a llegar sobre los 4.000 o 5.000. Pero yo espero, yo espero que esta reapertura que tenemos, que ahorita voy a hablar de eso, no afecte a que haya un cuarto rebrote en República Dominicana. Total de nuevas defunciones, solamente una a nivel nacional y un total de recuperados de 282.841. Vamos para una de las provincias, señor director, por favor. Ahí tenemos la provincia del Distrito Nacional, tenemos ahí en esa provincia apenas 92.897 personas infectadas hasta la fecha, casos nuevos 68. Qué bueno, el Distrito Nacional que tenía un rebrote importante ha bajado, 68 nuevos casos. Total de fallecidos acumulados hasta la fecha tenemos 626 con 0 nueva defunciones. Recuperados, 86.061 recuperados. Miren, tengo la información que el presidente de la República, Luis Abinader, acaba de colocarse una tercera dos. Realmente tenemos aquí ya los datos, pero la imagen, porque algunos periodistas lo abordaron sobre lo que es, o sea, sobre lo que es esta segunda, tercera dosis que se ha puesto el presidente Luis Abinader y lo abordaron porque realmente hasta la fecha, hasta el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud no han dado el visto bueno de que sea necesaria una tercera dosis. Ojo, ya países como Estados Unidos, Europa, están analizando una tercera dosis de refuerzo con un cruce de vacunas para que las personas tengan una mayor protección. Hasta ahora, los organismos que tienen que ver a nivel mundial no han dado el ok. Dicen que están en análisis y en prueba. Bueno, miren, señor director, le estoy enviando para que inmediatamente, desde que le llegue el video, porque me lo acaban de enviar nuestros reporteros desde la ciudad capital. El momento, esta mañana, eso es calientito, esto es primicia, ¿eh? Primicia. De aquí adelante usted lo va a ver en los diferentes medios nacionales, estas imágenes donde el presidente de la República llegó a inocularse con la tercera dosis del COVID. Recuerden que al principio, mucha confusión, él decía que no era necesario dos dosis porque a él le dio el COVID y que tenía anticuerpos bastante importantes. Luego, cuando llegó el afán, bueno, ya la segunda dosis se la colocó y la tercera dosis acaba de colocársela el presidente de la República. O sea, vamos a ver si, porque me lo acaban de enviar, vamos a ver si le puede llegar a tiempo al señor director, creo que ahí ya le está llegando, señor director, para poner esas imágenes exclusivas en el momento que el presidente recibe la tercera dosis contra el COVID y hace un llamado para que las personas, bueno, vayan a vacunarse. Que vamos dentro de, vamos bien, vamos bien con el tema. Hoy, precisamente, hoy miércoles 21, comienza ya prácticamente el levantamiento del toque de queda en todo el territorio nacional. Hay que mencionar que el toque de queda empieza hoy a partir de las una de la madrugada hasta las cinco de la mañana. O sea, ya hoy, que no le veo sentido, o sea, que de una a cinco de la mañana, o sea, son cosas como que ya, yo lo he dicho desde el principio, el presidente debió anunciar el levantamiento del toque de queda, o sea, cero toque de queda, porque ya no hay control. Ya esto es la campaña que yo tengo personal, Roberto Neris, es individual. Individual. ¿Usted no quiere vacunarse? Bien. ¿Usted quiere vacunarse? Ahí están disponibles las vacunas. Muy bien por el gobierno que están disponibles las vacunas. ¿Usted no quiere usar mascarilla? Bien por usted. ¿Usted no quiere parar el teteo y estar metido en aglomeraciones de personas sin la debida protección? Bien por usted. ¿Usted quiere llevar el COVID a su abuelita, a su mamá, a su hermana, a su tía, a su casa? Bien por usted. Ya esto es un asunto, señores, individual, de cuidarse y protegerse con el COVID. Por ejemplo, en la provincia de Altagracia, 70% vacunado el levantamiento del COVID. ¿Pero qué pasa? En la provincia de Altagracia hay menos de 10 camas UCI, que es lo que yo siempre, nunca comprendí, y se lo decía al mismo ministro de Salud Pública, tanto a todos los que han pasado desde el gobierno del PLD, de que esas estadísticas son promedio. Hay provincias que tienen 10 camas COVID y tienen 10 camas COVID utilizadas. Entonces, ahí está el 100% de camas COVID. Entonces, cuando lo aglomeramos, por ejemplo, en la ciudad del Distrito Nacional, hay mucho más camas COVID disponibles. Entonces, son unos números que yo nunca entendí. Pero bien, vamos a ver, señor director, en el momento que llegue el presidente de la República, Luis Abinader, a inocularse con la tercera dosis. Normal, como debe de ser el proceso, él va donde las jóvenes le pasan sus cédulas, sus datos, ellas llenan su planilla, llenan la tarjeta de la tercera dosis, y luego él procede ya a vacunarse. Vamos a ver, señor director, esas imágenes. ¡Mira, cámara! ¡Mira, cámara! ¡Mira, cámara! El presidente Luis Abinader, donde va a recibir la tercera dosis, recordemos que él se puso la primera y la segunda dosis de la Sinovac. En este caso, él va a recibir la tercera dosis de la vacuna Pfizer. Abinader se fue a vacunar o a inocular en el Liceo Benito Juárez, del sector Cristo Rey, del Distrito Nacional. Mientras que la primera dosis le fue suministrada el pasado 5 de mayo, en el Club San Carlos, de manos de la enfermera Yolanda Saturria. Desde hace varias semanas, el gobierno promueve esta tercera dosis. Y qué bueno, qué bueno. La vicepresidenta Raquel Peña confirmó, que anunció el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, de que el país se aplicará una tercera dosis de vacunas contra el COVID como refuerzo. O sea, que ya en República Dominicana es oficial una tercera dosis. Oficial no significa que es obligatorio. Estamos claros, y el presidente Luis Abinader lo entendió, y lo ha entendido, organismo, eso es, hay un acuerdo internacional que no permite que las personas sean obligadas a ponerse vacunas principalmente o otros experimentos que estén en fase de prueba. Todavía, señores, las primeras vacunas están en fase de prueba para ver si pueden reforzarlas para que puedan combatir las diferentes variantes del COVID. Fíjense que tenemos una variante, Delta, que es la que está más agresiva. Así que, ahí estamos viendo, en ese momento, les mandamos un segundo video, señor director, cuando el presidente es abordado por nuestros periodistas y le dicen en la pregunta que muchos se han hecho, todavía no es oficial una tercera dosis y un cruce de vacunas. Por ejemplo, en este caso, él tenía las dos Sinovac y ahora se pone una Pfizer de refuerzo. Vamos a ver el siguiente video, señor director. Ok, vamos a ver si le podemos enviar el siguiente video al señor director, porque me gustaría que ustedes escuchen del mismo presidente de la República cuando le preguntan el tema de por qué la tercera dosis, si la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la OEPS, Organización Panamericana de la Salud, todavía no han dado el ok para una tercera dosis, y más el cruce de las marcas. Ahí vemos que no entiendo, oigan bien, y esto es una crítica personal, presidente, si él iba a inocularse, ¿cómo va con chaqueta y camisa? Debió de ir más cómodo, como lo hizo la otra vez. No entendía ahí por qué el presidente va de esta forma a inocularse, debió de ponerse algo más cómodo, una chaqueta y una camisa, mangas cortas. Pero bien, ese era el presidente, él sabrá y sus asesores, pero yo entiendo que debió de ir más cómodo, si es que estaba en su programa del día de hoy, que no lo recibí, el programa del presidente para inocularse. Ahí está moviendo, vamos a escucharlo ahora, señor director, la declaración es breve que dio el presidente, mientras se inoculaba en el día de hoy, repito, hoy en el Liceo Benito Juárez de Cristo Rey, la segunda dosis de Pfizer, el presidente de la república acaba de ponerse. Escuchemos. El presidente de la república, el presidente de la república, y dos demás de la primera hora. Yo quiero que no se queden dominicanos y una dominicana compatriotas. Esto es lo que nos va a llevar a la normalización. Y la normalización es lo que nos va a llevar a el crecimiento económico que debe de producir empleo, empleo y más empleo que lo que necesita nuestro país. Por lo tanto, la salud nos lleva a una mejor economía. Y les reitero hoy que este país es afortunado. Hemos sido el fin a nivel mundial del proceso de vacunación que continúe haciéndonos para ser el ejemplo mundial de terminar una vacunación prácticamente total de todas las vacunas. Presidente, las recomendaciones... No, 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 no. Si bien vamos a tener las preguntas y el tránsito, los manos, pues todavía hay una restriculación, porque no se va a necesitar en la ciudad. ¿No hay pena, presidente, pero la sanación de otros dos? No, en los próximos días, pues ya estuvieron. Y es la de la pandemia. Ya una discapulación que hay. Porque estamos trabajando, nos juntando, para que sea un protocolo que pueda ser permanente, porque no solamente sea para las personas, sino para la oficina también. Porque es un protocolo que se utiliza en todas las provincias, como el Instituto Nacional, y que alcance para esas personas. No, 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 no. Bueno, me parece que en ella hay más de 500 millones. En todos los que publican todos los días. Y se vengan todos los que publican todos los días para tomar de algo Gracias. Presidente, las recomendaciones de los estudios científicos para quien ya tuvo COVID-19 es de una dosis, ya usted va por tres. ¿No es esto una mala señal o peligroso para...? No, no es mala señal, porque lo que sencillamente estamos fortaleciendo es la inmunización y todos los médicos que nos han recomendado nacional e internacionalmente, pues dicen que esto solamente agrega mayor protección. Estamos en una pandemia, nada de lo que había de las medicinas que se habían aprobado, incluso las vacunas están aprobadas de emergencia y han dado el resultado que hemos esperado. Gracias, muchachos. Ustedes pudieron observar, esto es una primicia, el presidente de la República, Luis Abinader, acaba de colocarse esta ocasión la tercera dosis de Pfizer. Ya anteriormente se había colocado la primera y la segunda de Sinovac y en esta ocasión la Pfizer. Se lo hizo en el Club San Carlos del Distrito Nacional. La última dosis se la colocó en el Liceo Benito Juárez, en la ciudad capital.